¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Hola comunidad, tanto a ellos como a ellas, saludaros y deciros que la comunidad va creciendo poco a poco, sin ningún objetivo, claro, ya lo expliqué en el vídeo de hace tres meses, lo importante no es ser 15 o 15.000, sino que los que hayan, sean gente humilde, honesta y sienta. Y dispuestos a compartir su conocimiento y ayudarnos en la medida de lo posible todos. Este es un canal básicamente que gira en torno a la comunidad de Blender, pero que también se abordan otros contenidos, en donde Blender es el principal foco de atención, pero orbitan alrededor de Blender otras temáticas que están vinculadas con otros programas. Algunos no son open source, son privativos, como puedan ser los programas, el software de Algoritmic, como pueda ser el software de... no sé, ¿qué se me puede ocurrir? Cualquier software, por ejemplo, el software de Marvelous, cuando se hablan de telas, o el software de esculpido, también se habla de ZBrush, o el software de creación de videojuegos con motores de videojuegos, como pueda ser en Real 4. Bueno, pues, de alguna forma todos tienen un vínculo común con el principal foco de interés de esta comunidad, que es Blender. De hecho, básicamente somos comunidad de Blender. Pero, como software Blender es tan grande, que estira sus ramas y para cerrar determinados proyectos se requiere el uso de determinados programas, que en algunos casos son privativos y en otros, lógicamente no. Vale, ¿por qué se hace este vídeo? Es un vídeo reacción a la gente, a los usuarios, a los compañeros que se han ido incorporando, integrando a lo largo de estos cuatro meses y medio al canal. Y que algunos han visto varias cosas, han percibido varias cosas y para ellos, desde aquí, les quiero agradecer que nos hayan hecho partícipes de sus inquietudes y esperamos con este vídeo aclararle un poco a esas personas, a esos usuarios, primero, cómo funciona este canal y por qué se hacen determinadas cosas, ¿vale? Y con qué finalidad también, ¿no? Vale, bueno, deciros con respecto a las secciones, nos han comentado algunos compañeros que hay muchas salas, que hay excesivas salas. Yo ya de antemano os digo que no hay tantas salas, ¿vale? Las hay, pero porque están estructuradas y porque la comunidad es muy diversa. Esto es como cuando entramos a una biblioteca y vamos directos a los cómics o a la literatura o a teatro o a ensayo o a tal. Vamos concretamente porque nos gusta una determinada rama de la literatura. Bueno, pues primero vamos a identificar dentro de la biblioteca dónde está la sección de literatura y dentro de la sección de literatura nos vamos a ir a nuestros literatos, a nuestros escritores de cabecera, ¿vale? Esto está estructurado de la misma forma. Esto es como una biblioteca virtual de contenidos y de personas que están ubicadas dentro de unas salas y que son especialistas en una determinada área concreta, ¿no? Entonces, claro, se agrupan de esa forma y manera. Se podría hacer con simplemente que pusiéramos concepto, voy a seguir con el símil de la biblioteca, biblioteca y todos nos juntamos allí, todos los libros mezclados, igual hasta por orden alfabético, ¿no? Pero sin tematizar se podría hacer. Sería un follón de tres pares de narices, ¿vale? Tendríamos 500.000 posteos en estos cuatro meses desestructurados y si alguien tuviera intención de buscar algo relacionado con el RIC o relacionado con la escultura o relacionado con cualquier área determinada, se volvería loco, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicar rápidamente, muy por encima, a vista de pájaro, las diferentes secciones que comprenden nuestro canal de Discord. Nuestro que es vuestro. El de los administradores, bueno, aquí es donde nos reunimos. Esto tal vez lo veáis pero no tenéis acceso y tampoco tenéis acceso a proyectos indie. Nosotros tenemos en marcha un proyecto de videojuegos y nos juntamos aquí y aquí pues hay una serie de contenidos, ¿vale? Pero que solo está relegado a gente que participa en el desarrollo de un videojuego que se llama AstroGuy. Desde aquí nos hacemos eco de ese videojuego, ¿vale? Bueno, este canal seguramente se vaya a ir a... lo tiremos, o sea, lo eliminemos porque no tiene sentido. Canal de videojuego, no tiene sentido. Pero lo voy a consultar con los administradores. A mitad de este mes hay una reunión precisamente para abordar estos temas que estoy tratando en el video. Normas del canal, cuando una persona entra al canal... Bueno, aquí están reflejadas, o remitimos a las normas del canal. Las normas de este canal son afines y comunes al de una comunidad presencial normal. Tú en la vida intentas respetar a la gente que te rodea. Siempre te gusta estar en un ambiente cálido, agradable. Y siempre estás predispuesto a pasarlo bien. Una cosa es pasarlo bien y otra es que se te vaya la pinza y pierdas la compostura. Pasándolo tú bien y haciéndolo pasar mal a los demás. Este no es el caso de esta comunidad. Aquí la gente que entra, por lo que yo veo en el día a día, por los comentarios que tengo por privado y con carácter general, la gente se lo pasa bien y está dispuesta a compartir y ayudar a los demás y aprender. Este es un canal, sobre todo, que el valor diferencial es que la gente aprende y mucho. Yo el primero. Bueno, prohibido terminantemente compartir páginas o software pirata. Llámese libros, que supuestamente son gratis, luego no lo son. O sea, enlaces a determinadas páginas y tal, en privado, haced lo que consideréis oportuno. Pero con carácter público, no. O contenidos sexuales tampoco. No es que yo sea una persona que le asuste. Una persona retrógrada que le asuste los contenidos eróticos festivos, sexuales y tal, o sexo explícito. Para nada. Pero esto es una comunidad... Yo creo que es una comunidad social, intelectual, que entramos aquí para compartir conocimientos, sobre todo aquellos conocimientos que giran en torno a Blender, ¿vale? Y por ende, todo lo que circunde a él, con otros programas que, de forma colateral, pues se tocan en este canal. ¿Vale? Pero, sexo. ¿Se puede considerar sexo en el curso de anatomía que vamos a poner en marcha? ¿Van a haber gustos y tal? Para nada. ¿Vale? Para nada porque es con fines docentes. Seguro que alguna mente inquieta le dará otro uso, pero no es el caso, ¿no? Del día a día de esta comunidad. Bueno. Estas son las reglas. Cursos digitales. Bueno, aquí están de forma presencial. Esto lo podéis minimizar. Como he visto, las ventanitas. Fijaos que poquitas ventanas se quedan abiertas. ¿Vale? Solo los docentes. Es decir, aquí está Odin, está Oliver, está Diego de Pixelodeon, está Oliver Villar de Blentux, como he dicho antes. Está Johnny Mercado, está Oriazzo Yomeza, que es un crack haciendo videojuegos. Está un compañero de 3D ilusión que está apoyando muchísimo. Me recuerda, en cierto modo, en su día a Soliman, que sigue todavía haciendo cursos. Un clásico de Blender. Y desde aquí, un abrazo, porque gracias a él y a Ángel Agudo, hoy estoy plenamente identificado con la comunidad de Blender y con todo lo que gira en torno a ella. Odin Fernández, en fin. Aquí están todas las personas con las que os podéis poner en contacto con ellas y que comparten sus canales y sus tutoriales. Y son docentes de alguna forma o creadores de contenidos en YouTube. Están aquí y se identifican de oro, color oro. Son profesores. Luego están los desarrolladores, como pueda ser Pablo Barro, que es el desarrollador de... Está colaborando en Fracture y es el desarrollador del nuevo Sculpt de Blender. Por cierto, en breve lo contratarán en el Blender Institute. Juan Pablo Bouza, que es el creador indiscutible de Blenderick, una máquina, una persona extraordinaria. Y que está aquí, que os podéis poner en contacto con él y, bueno, creando contenidos, charlando. Oye, lo tenéis a mano, ¿vale? Y vosotros sabéis en qué medida se tiene que dosificar esto. Porque la gente al final, lógicamente, se aturde, ¿no? Pero son gente muy próxima, muy cercana y no van a tener ningún tipo de dificultad para daros respuesta segura a lo que le planteéis. Bueno, luego está la parte social, que esta es la parte común. Que son las presentaciones, cuando la gente entraba a esta sala, se le saluda. El general, se habla de todo lo que tiene que ver con Blender a rasgos generales. Anuncios, esto seguramente se refunda con .blend informativos. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con eso. O con noticias Blender, ya veremos cómo lo hacemos. Seguramente estos tres puedan... Este no, porque en este canal... Este canal es privativo, solo es del administrador, es mío. Bueno, y aquí es donde pongo un poco todo lo que ha acontecido en el canal desde que se fundó. ¿Vale? Bueno, pues cómo se creó, la creación de la marca, el primer curso que tuvimos, que fue DaVinci, gratuito. Los cursos que se incorporan cuando llegamos a los 300. La incorporación de nuestro canal a la página de Blender, como canal oficial de Blender en la comunidad hispana. Y los nuevos cursos anuales, que son tres que se incorporan para el mes que viene. Noticias de Blender, noticias en general de Blender, manuales y tutoriales. Este se puede refundir con recursos. Trabajos en desarrollo. Arrasgos generales muchas veces. Esto posiblemente lo llevemos, cada uno que ponga sus trabajos en desarrollo, en cada sección que ahora veremos que hay una sección específica de determinadas temáticas, de determinadas áreas y parcelas profesionales dentro del mundo CGI, dentro del mundo del 3D. Porfolios, aquí sí, en donde ponéis vosotros vuestros porfolios para que les echemos un vistazo. Recursos, esto también posiblemente se funda con otro. Ayuda en Blender, aquí cualquier tipo de ayuda. También tal vez este de ayuda en Blender se pida ayuda en el canal en cuestión. Si necesitáis ayuda en RIC, pues ayudas en el RIGEO. Si es RETOPO, ayuda en RETOPOLOGÍA, etc. Off-topic, al igual que la taberna de Susan, es lo mismo. Posiblemente desaparezca la taberna de Susan. ¿Por qué estaba la taberna de Susan? Bueno, esto es una cosa de los creadores, de la creación de esto, y los fundadores que estábamos allí, que propusimos. Bueno, ¿por qué no hacemos un canal de Discord y tal? Y se eligió el nombre y demás. Pues la taberna de Susan era el segundo nombre. Estábamos deliberando si .blend o no es la taberna de Susan y quedó .blend. Y la taberna de Susan se quedó como una zona de off-topic. Como era taberna, bueno, pues para compartir. Pero se va a fusionar y seguramente quede como off-topic. Empleos para ofertas de trabajo. Hardware, ha habido muchísima gente que me ha pedido temas de hardware. Impresión 3D que seguramente se fusione con otro canal. Eso, con otra sala que hay. Es decir, que de aquí cuatro van a desaparecer y se van a fusionar con otras salas. Bueno, para los usuarios habituales, esto no tenéis por qué tenerlo abierto. A menos que os interese algún usuario concreto. Que seguramente sí. Por ejemplo, Javier Cárceles tiene unas... Todo lo que tiene es una pasada. Paqui Bañas también. Todavía no lo he utilizado Paqui. Tendré que hablar con él y Martín tampoco. Jeremy, Ángel Agudo, Uber Reserva. Es decir, esto, por ejemplo, está para utilizarse. No está para dejarlo vacío. Si por lo que sea no les interesa tenerlo, hablaré con ellos también porque es espacio en el canal que no... Tampoco perjudica, ¿eh? Para nada. No pasa nada si no lo utilizan. Pero está para utilizarlo. Ángel Agudo con sus contenidos. Uber Reserva que ya está ahí metiéndole caña. Testinaje. Y cualquiera de vosotros que lleve un tiempo en el canal, que sea un usuario habitual, puede pedir también esta sección. ¿Vale? Si la pedís es precisamente eso, para utilizarla. Si no, no tiene ningún sentido que no se utilice. Y si la queréis utilizar, se activa y ya está. Espacios de trabajo. Bueno, pues addons. Esto es lo que os decía yo de recursos. Tal vez el apartado de recursos... Como en recursos entran también texturas... Igual... Addons y texturas, por ejemplo, podría ser, ¿no? Ya lo veremos. Rigging. Pues toda la gente que riguea. Estos espacios de trabajo son zonas más temáticas. La gente de rig, de animación, de esculpido, de topología, de modelado... Porque una cosa es esculpir y otra cosa es modelar. De ebicycles, que quería un apartado de efectos especiales, de programación, de impresión. Que aquí y por aquí había una impresión. Podríamos refundirla con esta. Y de guiones. Hay un apartado de guiones. ¿Vale? En espacio de trabajo. Esta es la zona, digamos, temática. Y esta es la social de carácter general. Luego retos. Estos son retos que se van proponiendo a lo largo del año. Y esto concretamente fue un reto muy concreto de la postal navideña. ¿Vale? Que está ahí y que tuvo un premio, además. Tuvieron premios de varios cursos de Odín Fernández. Herramientas del vecino. Bueno, ¿dónde vamos a poner las herramientas que nos dan de Blender? Pues aquí. Las de Allegorytmic. Porque hay una base muy fuerte aquí en la comunidad de gente que utiliza Allegorytmic. Y por eso lo pusimos en Allegorytmic. Si no, hubiéramos puesto de todo un poco. Diseño 2D. Donde estaba Krita y donde estaban otros programas. Imaginaos que al principio querían hacer uno de Krita, otro de tal. O sea, si decís que son pocas salas, imaginaos. Pero claro, cada persona tiene una visión de las cosas diferente. Y de todo un poco, pues aquí. De todo un poco. De todo un poco que tiene que ver con herramientas del vecino. Es decir, otras herramientas que no pertenecen al entorno de Blender. Al mundo Blender. Esto que veis aquí ya. Da Vinci Anual, Human Esculture Anual, Animate Anual, Unreal Insight Anual, Proyecto Indy, Canales de Vídeo y Vox. Bueno, esto no. Pero 1, 2, 3, 4 y 5 más dos cursos que hay más son los cursos que tenemos en marcha en la comunidad. Voy a poner, por ejemplo, el de Unreal Insight. Aquí se reúnen todos los alumnos que están haciendo el curso. Y todo esto lo revisan los profesores que dan el curso. Todos los días se pasan por su canal, por su sala. Por ejemplo, Tana Pérez se pasa por Unreal Insight. Y mira a ver si hay alguna duda en general. Material formativo. Todos los materiales, todo el material formativo de Unreal 4, para el curso que se está dando, se reconduce a esta sala. Aquí es donde se agrupa todo ese material. Propuesta de ejercicios. Bueno, el docente prepara unos ejercicios. Ejercicios en desarrollo. Propuesta de ejercicios EU. Y cualquier duda que haya, Tana lo resuelve. Esto en general son dudas que no tienen nada que ver con los ejercicios. Dudas en general de Unreal o del curso. Y aquí son dudas de los ejercicios en desarrollo. Los alumnos, los usuarios que están siguiendo el curso, le preguntan al docente y él le da respuesta. Y ejercicios terminados de los diferentes alumnos. Aquí, por ejemplo, vemos ejercicio terminado de Ángel, ejercicio terminado de Raffaerello, etc. Este es el curso de Unreal, que está muy bien. Os recomiendo que os apuntéis. Y que lo empecéis desde la primera entrega, si no nos vais a enterar. Vamos ya por la cuarta entrega. Y esto, aquí no tenéis acceso más que el profesor y nosotros, los administradores. Y son las diferentes entregas, primera, segunda, tercera y cuarta entrega. Para que, bueno, pues podáis ver el contenido del curso. ¿Vale? Bien. Así que veis que está todo muy agrupadito. Cursos, la zona de los profesores, la zona de los desarrolladores, la parte social. El apartado para gente VIP. No VIP porque sean más importantes que el resto, sino porque son los habituales. Y para todos aquellos que me digan que quieran una sección aquí, que sepan que la tienen. Bueno, repito, que sean habituales. Espacio de trabajo. Aquí están las zonas tematizadas. Retos, que se van dando por todo el año en el canal. Herramientas del vecino, que ya lo he explicado. Y estos son los cursos, que todos tienen la misma estructura, ¿vale? Que he explicado anteriormente. Y seguramente, y estos proyectos indie, que es el proyecto que os he explicado antes. De la gente que conforma Experience. Que se llama Ganando Experiencia. Que es el grupo indie que estamos haciendo un juego. Que os he comentado antes. Y posiblemente esto de canales de voz y vídeo no tiene mucho sentido. Se elimine también. ¿Vale? Pero bueno. El resto de los contenidos no se van a eliminar. Están tematizados. Eso de que hay mucho, no me gusta. A ver. Las percepciones de los usuarios son para nosotros bien recibidas. Ahora. El sí porque sí. O el no porque no. O el me gusta y no me gusta. Sin decirnos por qué. Porque hay mucho. Para nosotros no es una explicación. ¿Por qué hay mucho? ¿Por qué hay mucho qué? ¿Y qué es lo que no te gusta? O sea. Si es algo que está bien explicado y que está bien fundado. Fundamentado. Sí. Lo tenemos en consideración y lo ponemos en debate. Y lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos. Hemos creado canales. Hemos fusionado canales. Porque tenían sentido. Lo que nos decían los compañeros. Porque mejor inteligencia colectiva que no individual. Nosotros no somos de efecto foco. Somos de efecto de gran angular. Hay que ver con la visión de los demás y respaldarnos en eso. En la diversidad de opiniones. Siempre y cuando estén fundadas y sean coherentes. Y para terminar voy a hablar de los everyone. ¿Veis este everyone? Esto es everyone. Vamos a hacer de todas formas una parrilla de contenidos mensual para que la gente vea esa parrilla de contenidos. Pero lo que no vamos a perder es que el resto de los partícipes de esta sala se pierdan la oportunidad de que vean o de que sepan en tiempo real que se ha publicado o se va a publicar un curso gratuito. O va a haber un directo con un artista que a él le puede llegar a interesar. El everyone solo tiene por objeto el destacar una noticia de especial interés. En este caso es un curso. Puede ser un vídeo, un directo con un artista. No vamos a perder esa oportunidad. Si Discord en nuestro canal nos permite utilizar el everyone para que la gente sepa que va a haber un curso. Nosotros lo vamos a articular de esa forma. Y van a haber a la semana 7 o 8 everyone o los que tengan que haber. Siempre y cuando estén fundados. Es como todo, como lo que decía anteriormente, que tengan peso. Ahora, para un everyone, como el caso de un compañero hace poco que le explique, para eso no se puede utilizar un everyone. Para que la gente le diera feedback de algo que él había hecho, para eso no se puede poner un everyone. Se prepara un everyone para un curso. Hay que empatizar un poco con la gente. Nosotros nos dedicamos muchas horas para gestionar estos cursos gratuitos para la comunidad. Que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Ponemos horas nuestras. Tanto los colaboradores, los docentes que están en este curso, dejan de lado horas para estar con su familia. Porque esto es tiempo libre que nosotros dedicamos al ocio. Para hacer estos contenidos. Con lo cual hay que destacarlos. Para que llegue a la gente. Si con esto no vamos a ganar más dinero. Pero, si es que hay gente que piensa que en los everyone los ponemos porque nos encanta. Somos los tíos de los everyone. Hay un compañero, que no voy a poner el nombre, si él está viendo este vídeo, sabe quién es. Porque en realidad ha sido él y otro compañero de 400 que somos casi, que nos han dicho esto del everyone. Ayer un administrador me decía lo del everyone. Digo, te lo ha dicho el que te lo ha dicho. Efectivamente. Se lo había dicho el que se lo había dicho. Yo lo veo un pesado. Pero se lo digo con cariño. Es un pesado, muy pesado. Y se lo digo con cariño. Pero sí que es cierto que si eres creador de contenidos. Te gusta que esos contenidos que le dedicas tantas horas a la semana, al mes, lleguen a la gente. Y el everyone es una forma de hacerlo. Si esas dos personas quieren desconectar o ponerse invisibles para este canal, me parece formidable. Pero que luego no se quejen y me digan, es que no sabía o no he visto que estaban los cursos. No me habéis avisado. Pero si te has puesto en invisible para este canal, lógicamente te pierdes los cursos. Si es que el valor añadido que tiene este canal con independencia, el buen rollo que hay en este mágico canal. Que por cierto, ese mágico me lo dijo hace poco un usuario que lleva mucho tiempo. Y para mí fue un cumplido precioso. Es impagable. Es que, aparte del buen rollo que hay en la comunidad, es que tenemos cursos gratuitos de calidad. Tutorizados. Y ya vamos a mantener hasta final de año 5 cursos y posiblemente otros 2 que entren. 7. De aquí a final de año. Son gratis. Y no son malos. No tienen poca calidad. Me han llegado a decir, oye, ¿por qué no cobras para mantener este canal? Es que no quiero cobrar. Es que mi mayor satisfacción... Fijaos la gente, qué mala. Que es la mentalidad de algunos. Afortunadamente hay... La mente de la gente está... Es saludable, sana. Aquí hay 400... Casi 400 personas extraordinarias. He tenido mucha suerte. Porque solo ha habido una oveja negra en el grupo y ya no está con nosotros. Y de hecho ni lo conocía. Solo entraba en plan troll. Para estropear esta magia que hay en el ambiente. Porque aquí no damos oportunidades a los troll. Aquí esa gente dura medio segundo y medio. Pero... Pero... Pero si hay algo que tenemos en esta comunidad es que hacemos las cosas, insisto, con mucho cariño. Y por eso me duele muchas veces cuando me dicen... Es que me molesta mucho. Pues si te molesta mucho... No te voy a obligar a que sigas en esta comunidad. Porque en esta comunidad sobre todo impera el buen rollo y las ganas de compartir. Ya está. No creo que hagamos nada tóxico. ¿Vale? Y si queremos destacar con un everyone nuestros contenidos. Con independencia de que yo vaya a robar mi tiempo para hacer una parrilla de contenidos con una plantilla mensual. Para que sepáis una programación como en la tele. Una programación de lo que va a haber durante toda la semana. Que ahora ya hay programación. Ya se puede decir que hay 7 o 8 directos. De los cuales 5 o 6 son... Son... Cursos programados. Y 1 o 2 que son directos con artistas. En los encuentros. Que alguno no sabe todavía ni lo que son los encuentros. Son directos que hacemos con artistas. Y que se aprende mucho. ¿Vale? Yo el primero. Y nada. Dicho esto ya hemos tocado todos los palos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar ahí. Por pertenecer a la comunidad. Y sobre todo por cuestionar determinadas cosas. Porque que vosotros os cuestionéis determinadas cosas. Nos hacen mejores. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo compañeros. Nos vemos. Un fuerte abrazo.